Que digo yo que si no hago ningún comentario de por qué he estado tanto tiempo sin subir vídeos, probablemente nadie se dé cuenta. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Perfumología. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la selección de los mejores perfumes para primavera, los 10 mejores perfumes de mi colección. Este no va a ser un top, al menos no he ordenado las fragancias de menos buena a más espectacular. Creo que la última, sí que voy a dejar la última, no diría la mejor, pero sí la que más me ilusiona a día de hoy. Y es un perfume que si bien he reseñado en forma de vial, de muestra, dije en su momento que no me iba a comprar o que en ese momento no consideraba que, bueno, que fuera sensato comprarse un frasco y digamos que he cambiado de opinión. Vamos a empezar con Amiris Pugom o Amiris Homme de Maison Francis Courjean. Este es un perfume, creo que tiene nota de melocotón o mandarina, creo que es mandarina, es mandarina, oud, creo que es abatonca también que tiene. Es un perfume ligeramente dulce, pero muy ligeramente. El oud también está muy, muy en segundo plano, es una comparsa que realmente no cubre a protagonismo y es la mandarina, es ese toque cítrico el que realmente domina la composición. Este es un aroma, ya lo he dicho en más de una ocasión, que a mí me pone de muy buen humor. Creo que es uno de los perfumes de la casa de Francis Courjean que más desapercibidos pasan, pero realmente es uno de los que más disfruto. No descarto cuando estos 75 mililitros se agoten, que yo creo que este año y tal vez el siguiente me va a aguantar, pero no descarto comprar otro frasco. El siguiente podría ser... Me había traído Bleu de Chanel a esta lista, pero no lo voy a tocar. En esta lista la voy a dejar para verano. De Chanel para primavera creo que es mucho mejor, es más elegante. A mí al menos me gusta más. Edición Blanche. Edición Blanche es un cítrico elegante y eso es mucho decir. Limón. Creo que también tiene abatonca, tiene vainilla. Es un perfume dulcecito, almizclado. Es muy atractivo, es muy elegante. El problema que le veo es que no tiene un rendimiento muy bueno. Pero bueno, con todo creo que vale la pena su compra. Es de esos perfumes de los que tampoco se habla demasiado, porque ya tiene sus años. Pero sigue siendo de lo mejor que tengo en mi colección para primavera y para otoño. Y me dio por compra de frasco de 150 mililitros, así que tengo todavía para una temporada con este frasco. Vamos ahora al siguiente que podría ser Terra de Ayer Perfumes. Este es un perfume de autor, es un aroma hecho por Daniel Josier. Ya lo reseñé en su momento. Este fue un regalo de la casa a raíz de un concurso en el que participé, gané y aproveché para hacer la reseña. No me lo enviaron para que yo hiciera ninguna reseña. Es un muy buen aroma. Creo que es un aroma que puede brillar especialmente en primavera y en otoño. En invierno también se deja llevar bastante. Y en verano, aunque cuando conseguí este frasco era verano y lo usé y ningún problema. Creo que es demasiado pesado. Es un aroma que, valga la homonimia, huele a tierra. Es un aroma con musgo. Creo que de las notas que tiene, notas declaradas, hay un acorde de notas terrosas. Tiene reminiscencias a Ter Dermes. No es Ter Dermes, pero es un aroma muy rico, muy distintivo, con carácter. Y eso es algo que yo valoro mucho. Y es un aroma que estoy disfrutando estos días y me queda frasco para rato. Cosa que me hace bastante feliz. Y ahora pasemos al siguiente. De momento, llevamos tres. Filoxicos tenía que estar en esta lista. Este es un aroma muy, muy rico. Este es el Eau de Toilette. El Eau de Parfum es tres cuartos de lo mismo. Pero como suele pasar en esos casos en los que un perfume se presenta en dos concentraciones. La concentración aromática más elevada, es más rica, es más densa, se presta más a ponerse a la uno cuando las temperaturas bajan un poco. Y el Eau de Toilette es más fresca, más sencilla, un poquito más de verano, primavera. Este es un aroma que ya conocéis prácticamente todos. Es delicioso. Es un aroma a higo, a hoja de higuera. Muy, muy rico. Pero para mi gusto, lo que lo convierte en un aroma muy especial también le puede jugar a la contra. Y es que es un aroma muy, muy fotorrealista. Es casi un perfume temático, como se llega a decir. Los perfumes que son muy realistas y que tienen éxito en emular un aroma a naturaleza, un aroma muy particular. Para mi gusto se desvían un poco del tipo de perfume que a mí me gusta. Me viene a la cabeza ahora un perfume de Cherjov. Ahora me acordaré del nombre. Sinfonium. Sinfonium es un aroma que me dejó leer mi amigo Dani. Y en su momento quise comprarlo. Y luego ya me eché un poquito para atrás. No solo por el precio, porque el precio es elevadísimo. Tampoco me voy a entretener ahora hablando de ese perfume ahora. Pero es un perfume que huele a estas galletitas inglesas de chocolate con naranja. Huele tan, tan, tan realista. A ese tipo de galleta o ese tipo de dulce, para mí al menos. Que no me acaba de convencer. De la misma manera que New Harlem de Bond No. 9 olía a tortitas, olía a desayuno. Era un dulce demasiado dulce. Hay ciertos tipos de perfumes que son tan realistas que ya me tiran un poco para atrás. Filoxicos es muy rica. Pero he de reconocer que si tuviera la oportunidad de escoger entre Filoxicos y Synthetic Jungle de Frederick Malle. Me iría por Synthetic Jungle. Pero bueno. La siguiente que vamos a hablar, de la que vamos a hablar, es Brackenman. Brackenman de Amouage. Este es un aroma que es un clásico ya en mis listas de los mejores perfumes. Es un aroma que me encanta. Es un fujer riquísimo. Con una nota de clavo muy predominante. Muy rica. Pero tampoco quiero recrearme demasiado. Y la razón por la que no me quiero recrear demasiado en este aroma, aunque es riquísimo, aunque me gusta mucho, es que no se sigue produciendo. Recibí hace unos días un mensaje de un suscriptor, Pablo, vía Instagram, que me pasaba una captura de pantalla, que os comparto aquí con el permiso de Pablo. En la que la propia casa admite que este perfume ya no se vende. En un vídeo, ahora no recuerdo cuál, creo que era en un fatiga olfativa, no estoy seguro, y ya os comenté que Brackenman había desaparecido de la página web. Yo no sabía hasta qué punto era un error de la programación de la página, si simplemente, o era un error o era algo temporal, pero se confirma lo que ya se podía ir viendo en algunas tiendas que dejaban de tener stock de este perfume. Ahora ya sí, confirmado, este perfume va a dejar de existir. Todavía se puede encontrar en alguna tienda por eBay a precios razonables. Y lo que os digo es que si os gustan los Fougers, aunque no recomiendo comprar a ciegas, este es un mantra del que nunca me voy a separar unas sabiendas de que me pudo hacer pesado, pero no compréis a ciegas. Dicho esto, si vais a comprar Brackenman, no compréis a precios inflados. No considero tampoco que este sea un aroma por el que haya que pagar millonadas, de hecho, muy pocos aromas para mí justifican pagar un sobreprecio del precio que tenían cuando estaban en producción. Mientras siga habiendo Invasión Barbar, yo no creo que haya razón para comprar este aroma a un precio más elevado. Aún así, ¿dais con un frasco de Brackenman a un buen precio? Creo que es una buena compra. Y mientras dure, mientras me dure esta botella, la voy a disfrutar muchísimo. Y el siguiente de la lista podría ser esta maravilla de aquí. Bois Mystique de Uvigant. Ya hablé en su momento de cómo me gusta este aroma. Ya os puse como referencia Royal Oud. Son aromas que tienen un carácter ligeramente distinto. No creo que sea redundante del todo tenerlos los dos en la colección. Pero a día de hoy, yo me quedaría con esta versión de Uvigant. Me parece que es un aroma con más carácter. Es muy, muy rico. Y es uno de esos aromas que tiene ese carácter, ese corte, esas hechuras señoriales de perfume de otra época. Pero al mismo tiempo, está interpretado de manera lo suficientemente moderna para que uno no sienta que está llevando osavage o aromas que, siendo deliciosos, sí que tienen la impronta de una perfumería de otra época. Y esto no lo estoy diciendo como algo negativo. Simplemente que es así y que hay mucha gente que le tira para atrás o que no es de su agrado esa clase de perfumería. Pues bien, Uvigant, y esto le pasa tanto con Bois Mystique como con otro perfume de su casa, de esa casa, que voy a tocar en breve, son aromas clásicos pero con un girito moderno. Y este aroma es delicioso. Y de hecho, ya que estoy tocando la casa de Uvigant, hablaré de Fougere Royal. Fougere Royal es el Fougere por excelencia. Este aroma creo que tiene unos 140 años, un poquito más, tal vez. O sea, es una fórmula decimonónica que ha ido reinterpretándose, por supuesto. Pero sigue manteniendo esa esencia y, desde luego, es el estandarte, digamos, de lo que es un Fougere. Este es un aroma del que podemos hacer una prolongación de los comentarios que he hecho de Bois Mystique. Es un aroma clásico, pero no demasiado clásico. Dentro de lo Fougere, antes he tocado a Brackenman. Brackenman sí que es un perfume que creo que es más simple, más sencillo. Es muy agradable, muy fácil de poner. Y Fougere Royal es un aroma que yo lo asocio más a la figura de jefe, a la figura de alguien muy centrado en su trabajo, muy centrado en lo que hace. Es un aroma serio, un aroma adusto incluso. No es lo que de entrada uno pudiera catalogar como perfume de cumplidos, pero es una joya y es de esos aromas que te aportan ese plus de distinción. Habida cuenta que el resto de maneras en las que te presentas al mundo estén más o menos en consonancia, este es un aroma que te eleva. Y es un aroma, desde luego, que denota calidad. Masculino, clásico, no demasiado clásico, no imponible. Si se tiene menos de 30 años, pongamos. Y de lo mejor que tengo de esta casa y de lo mejor que tengo en mi colección. Y con los siguientes perfumes he hecho un poquito de trampa. Esencia o de parfum de Loewe. Y esta no hace falta que diga cuál es. Todo el mundo reconoce este frasco icónico. Y creo que no hace falta entretenerme en la descripción de la versión, digamos, del clon de Loewe de Aventus. Creed Aventus es un perfume... ¿Qué decir? Es icónico, es denostado, es un perfume aborrecido por todos los que quieren pretender que ya han pasado. Ese nivel de fragancias facilonas que todo el mundo conoce y demás. Pero al mismo tiempo es una fragancia de la que es muy difícil desprenderse si uno la tiene en la colección. Es un buen aroma. Es un aroma que tiene demasiada fama, tal vez, sobre todo a día de hoy, para la calidad que tiene. Pero no puedo decir lo mismo de Esencia de Loewe. Este es un aroma riquísimo a día de hoy. Y yo soy partidario de comprar el perfume que más calidad tenga, más calidad percibida por uno mismo, aunque cueste bastante más. Porque el perfume es un capricho, porque creo que si uno opta por soluciones más económicas, siempre va a estar pensando que debería haber comprado, debería haber esperado, debería haber ahorrado y debería haberse comprado el perfume que realmente le llena. Pero en este caso recomiendo Esencia de Loewe. Es un perfume que es todo menos original. No sé cómo me siento en relación con recomendar un perfume que es una copia descarada de un clásico, pero siento que tiene algo que no tiene el Aventus actual. La diferencia con el Aventus actual y sobre todo con los Aventus pretéritos que yo he tenido, yo no he tenido el Batch Z01 clásico de Aventus, pero los que he tenido sí que tenían ese toque ahumado que los hacía bastante distintivos. Este no tiene el toque ahumado y aún así es muy parecido, es muy muy rico. Yo creo que en verano también se puede poner perfectamente. Ya lo reseñaré más adelante. Este es un aroma que recomiendo mucho. No es un aroma que os vaya a volar la cabeza en términos de originalidad. Ya sabéis qué aroma es. Está muy bien hecho. Me gusta la presentación. El precio es razonable. Ya lo tocaré más en profundidad, pero por de pronto merece estar en esta lista. Y la siguiente en la lista es Cedrat Boise de Mancera. Este es un aroma muy rico, me rinde muy bien y es lo suficientemente distinto a Aventus como para que me interese tenerla. En relación a los parecidos con Aventus, no tiene piña, tiene limón. Esa combinación de limón con notas afrutadas, grosella... Sí que hay un parecido, pero es hasta cierto punto. Tiene un carácter distinto y es un aroma que es sintético, pero eso no lo vuelve desagradable, ni mucho menos como todos los aromas de Mancera que son sintéticos, o que huelen sintético, mejor dicho. Y hay una salvedad en la recomendación que yo puedo hacer de este perfume. Cuando yo me lo compré, este frasco de aquí, que de hecho, no sé si tengo el... El lote pone 19G186DD Delta. Este es un aroma que en esta presentación, en esta formulación, vale la pena. Tal como he leído en los comentarios, ya sois varios los que decís que este es un aroma que se ha reformulado, que ya no dura lo que duraba antaño. Probadlo en vuestra piel, no se os ocurra comprarlo a ciegas. Y poco más a decir. Tengo que reseñar la versión Intense, me causa curiosidad, pero esta, en este frasco, es un perfume del cual estoy yo muy contento de tener en mi colección. Y llegamos ya a los dos perfumes finales. Es obligado que os hable de Grey Vetiver de Tom Ford. Este es el Eau de Toilette, pero me da igual que sea lo de Toilette, que sea lo de Parfum. Este es un aroma muy rico. Realmente creo que el Eau de Parfum también se deja llevar en primavera perfectamente. Tal vez en verano no tanto. Yo prefiero el toque más limpio, un poquito más cítrico, más sencillo que tiene esta concentración. Y es un aroma que ya he tocado en profundidad anteriormente de lo mejor que tiene Tom Ford. En la línea regular es un aroma clásico, masculino, sencillo. Y aun con esas etiquetas yo diría que es enormemente atractivo. Realmente, más allá de la Private Label, que me gustan muchos aromas de esa línea de Tom Ford, si tuviera que salvar perfumes de Tom Ford en general, yo diría que están este, tal vez Black Orchid, y Tom Ford Noir Extreme. Pero este, seguro. Y este es un aroma que podéis llevar, de hecho es un aroma perfecto para ir a la oficina, para ir al trabajo, es un perfecto aroma casual, es un aroma formal, informal. No me parece que sea tal vez el mejor aroma para salir de noche, pero por lo demás, es de lo más versátil, de lo más polivalente, y me reitero aquí, y esto es algo de mi cocina privada y de mis gustos, de lo más atractivo que tengo en la colección. Y ya para acabar, esta maravilla de Pierre Bourdon para Frédéric Malle, French Lover. La reseñé en su momento, gracias a la amabilidad de Rubén que me envió una muestra y me enamoró, me gustó mucho y al mismo tiempo me enfadó que no durara demasiado. Con el tiempo, ese enfado, ese malestar, el descarte que le hice en su momento porque no duraba, se ha ido diluyendo y en la balanza han ido pesando otros factores. Básicamente que huele muy bien. Este es un aroma exquisito, muy elegante. Tengo ganas de volver a reseñarlo porque me ha ido gustando más y más a medida que lo he ido, que he ido gastando la muestra que me dio Rubén y decidí hacerme con este frasco porque ya sabes que quieres un perfume cuando ya se te está terminando la muestra y te molesta la idea de no volver a olerlo, de manera regular. Es un aroma riquísimo, tiene un problema con el rendimiento, es verdad que adolece de una proyección justita y de una fijación justita, pero aún así vale mucho la pena. Y no me alargo más, espero que os haya gustado el vídeo. Hay cositas que tengo preparadas para el canal, pero tengo el defecto de no hacer nada que no me apetezca hacer. Y esto es muy malo para la continuidad de absolutamente todo, incluido un canal de YouTube, pero aún así confío en que se junte la motivación con otra serie de factores que me permiten hacer cierto tipo de contenido, cierto tipo de vídeos que creo que os pueden gustar. Ya os lo comentaré un poquito más adelante, ya veréis a qué me refiero en unos días, semanas, no me quiero pillar los dedos y poco más a decir. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.